Estamos con el grupo de primer año Están realizando su manualidad para el día de las madres Están realizando un portaretrato de madera Ahorita lo están decorando con culturas de agua Después lo van a decorar con algunas florecitas hawaianas Que es el tema del día de las madres Y también realizaron un ramo de flores Para entregárselo el día de hoy a su mamá ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque los niños quieren darle un detalle a su mamá Felicitarles por este día tan importante para ellas Y dándoles a su mamá esta sorpresa Es una sorpresa para ellas No se lo esperan Y pues ellos quieren ahora sí que sorprender a su mamá Lo que estamos haciendo De pintar Lo van a pegar allá Lo van a pintar Cuando mi mamá me abraza Y cuando me da Y cuando me da El tiempo ha transcurrido ya al correr rosado Que viejo me siento ya Que voy en esperanza de encontrar riqueza Todo es falsedad Más yo tengo un tesoro Un tesoro santo puro y verdadero El amor bendito que no es pasajero Como el de mi madre Como el de mi madre nunca encontraré Un vals para mi madre con la fe sentida Que Dios se ha inspirada Dedico a mi viejo que se ha inspirado en mí Dedico a mi viejita para que en el fondo se sienta feliz Bendito que Dios me esté Bendita madre mía Bendita madre mía en mí, dedico a mi viejita para que en el fondo se sienta feliz, soy hijo agradecido que nunca la olvida por muy lejos que yo esté, bendita madre mía, joya que Dios me dio un vas para amarle con la fe segura. Estoy haciendo una carta para mi mamá por el Día de las Madres y le quiero agradecer por todo lo que ha hecho por mí, por recogerme de la escuela, llevarme, por hacerme la comida, por muchas cosas más, te amo mamá. Hola mamá, voy a salir en Youtube por primera vez, solo te quería decir que te quiero mucho y que siempre estás conmigo en las buenas y en las malas y gracias por cuidarme y que siempre te molesto, pero nada. Gracias por todo mamá, por todo lo que me ha hecho la escuela que he querido mucho así para, no sé, para tener una mejor vida y tener mi carrera, gracias. Gracias por darme de comer, gracias por tener una casa, por vivir, gracias por abrazarme cuando tengo miedo, cuando tengo ganas de llorar y por una escuela para donde aprender y para de grande ser una mejor persona. Gracias, gracias. Hola mamá, ¿cómo estás? Hoy es un día especial para ti y hoy quiero demostrar mi amor contigo. Yo te amo tanto hasta el infinito y más allá y yo te extraño mucho cuando te vas y estoy feliz de tenerte y mi hermana también de tenerte porque eres la mejor mamá y la única que voy a tener. Y te amo porque eres mi mamá, me has cuidado y me has alimentado y me has tenido cariño. Te amo mamá, bye. Hola mami, quiero decirte que esto, lo que te voy a decir es pues para que sepas que te quiero, que siempre estás conmigo en las buenas y en las malas, también que... Ya vas a llorar, yo también ya estoy llorando. Que te amo, que eres la mejor mamá de esta vida, que siempre vas a estar conmigo. También que sé que lo que haces por mí es pues para apoyarme, para ser mejor cada día. Y pues... Quiero decirte que te quiero mucho, mucho, muchísimo. Eres toda mi vida, no sé qué haría sin ti, te lo juro. Este... Y te juro que si algún día te llegue a pasar algo, me moriría por ti, te lo juro. Gracias mamá. Yo te quiero decir que muchas gracias por apoyarme en todo. Ya sé que hay veces que no es como... No ha habido como mejores momentos, pero... Tú siempre eres como que... Me dices que... Si yo soy feliz, tú eres feliz. Pero yo siento como que... Yo siento como que... Yo soy feliz cuando tú eres feliz porque... Voy a tener una hermanita. Hola mamá. Yo solo quiero decir feliz de la madre, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por agradecer a todos los cuatro. Me, Max, Mason, y Mariana. Solo quiero decir gracias. Hola mamá. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. Muchas gracias. Te amo a 3,000 y quiero decir Feliz Mothers Day y que estoy feliz que estás aquí conmigo y que todavía somos una familia feliz. Y también porque no me regañas tanto, eres una buena mamá, me llevas a la escuela y pues tenemos un techo donde vivir, una familia y ya. Gracias. Amá, esto es para ti, yo sé que tú siempre me regañas, que por qué dejo mi ropa tirada, pero yo siempre te voy a querer, tú eres lo mejor de mi vida, tú siempre me apoyas y cuando mi hermana no me cree, cuando yo hago una travesura, tú sí me crees y te quiero demasiado. Y espero que te la pases bien en tu día y te voy a comprar una vela que tanto quieres. Sí, te toca. Ay, bueno, yo te quiero mucho más y... Oye, estás bajada el caso, fe. Ya sé que a veces no pasa tiempo conmigo y cuando fallezca yo te voy a extrañar. Sí, señor, qué amor. Ay, igualmente, eres la mejor mamá cariñosa, aunque a veces me pegas, pero igual te quiero y siempre te voy a quitar. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Hola, mamá. Te quiero decir que te quiero mucho, que eres lo mejor del mundo, lo que me ha pasado. Y te agradezco por ser mi mamá, porque me cuidas y porque haces todo por mí y por mis hermanos. Te amo, mamá. Mami, te amo mucho. Feliz día de las madres. Gracias por estar conmigo siempre y apoyarme en todo. Estoy muy feliz de que seas mi mamá y que siempre estés conmigo y me ayudes en todo y me apoyes. Te amo. Feliz día de las madres. Te quiero mucho y gracias por todo. Mami, feliz día de las madres. Eres la mejor mamá que conozco. Gracias por todo, porque siempre has estado para mí y yo para ti. Y sabes que te quiero mucho, te amo. Yo siempre estoy, siempre, siempre, siempre te lo digo. Porque pues yo quiero que todos los días lo recuerdes, porque pues eso es lo que mereces y más. Y estoy muy orgullosa de ser tu hija, mamá. Y te amo mucho. Y eres como Jenny Rivera, mami. Eres bien luchona. Gracias, mamá, por darme vida. En verdad te quiero mucho. Gracias por todo lo que haces por mí día y noche. Te quiero mucho. Espero que tengas un excelente día de las madres. Te quiero. Gracias por darme la vida, mamá. Eres la mejor. Gracias por apoyarme cuando más lo necesito. Por estar ahí cuando yo lo necesito. Y por darme todo lo que necesito. Te quiero mucho. El tiempo ha transcurrido y al correr los años que viejo me siento ya. Te voy en esperanza de encontrar riqueza como falsedad. Mas yo tengo un tesoro, un tesoro santo puro y verdadero. El amor bendito que no es pasajero como el de mi madre nunca encontraré. Un vals para mi madre con la fe sentida que Dios ha inspirado en mí. Dedico a mi viejita para que en el fondo se sienta feliz. Soy hijo agradecido. Soy hijo agradecido.